Los nombres de Alfonso Morales, que acá descanse, siempre le cantaban las mañanitas, que fían igual. ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡Que se pare! ¡No, no se le bailó! Siempre allá en Carlos, allá con la fiesta del bicho, el Alfonso siempre encarica, o como pueda el vida, el Alfonso siempre nos vamos a recordar, siempre le cantaban las mañanitas, que fían igual, porque siempre nos esperaban los santuarios de baño. Así es que felicidades y que nos aplacen toda la noche. ¡Que se pare! ¡Bravo! ¡Gracias a la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Gracias a la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Gracias a la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Gracias a la mañana, en que vengo a saludarte! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!